7. 8. 8. 9. 10. 11. y que me tiene la chobun, un poco de chobun, esta bien, andamos otra con la chobun en la cg, en la cg en la cg, con la luz de la tierra y que nos haremos en la cg faut que nosRe quede y 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 que nosRe quede Tu vas a ver el video y yo estoy grabando Tu lo vas a subir de una vez o lo vas a pasar de una vez Terminando el juego me pase el video Oye tu vas a pasar un video así Yo estaba pesado Se me importa para verlo para yo verlo Gol No hay problema Mira yo no me le bajo el HP Yo no me le bajo el HP y yo no todo si hubiera matado Gol buena Se me cae unos hechos Huepa Buena, buena, buena Ya Coi mio pero por la tara de España El diablo pero ese loco no muere nada será un tanque de guerra que tiene atras Quien Mierda La moña papá, digo la moya El muere y creo usted El muere sepa los bregales heavy de lejos Medio El Cuidado El cuido Lo he cae nos puso El cuido El sepa que se puso Iker Tiene que ser Llega Puey Eso si es un spam Es Johan Lo que es Lo que es ¿Quién es eso? Ya que era la que estaba Ya pero que la he quedado con tu cuerpo Pero es un lad del diablo que yo tengo eh Mentira En el campo Es que estoy con esa choco No digo yo damana Es de que Jerry me perdero que diablo Vamos vamos Si Jerry me gusta perder mucho Deja la porno capo Deja la porno loco para que te suba al internet Es que es un mega loco que yo tengo internet El baja a veces No es que baja es que lo están usando El animal que yo tengo no sirve Tengo que usar las chubas Vamos a morir Coño pero que chum Meta animal Tu no eres Tu no eres capo Tranquilo relajado y cooperando Relajado y cooperando todo el evento No 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 me dejan pido estar aquí Pero bajo el dinero Pero tu no mueres Fíjate Esa si toda válida murió Pero es un animal loco Eso es lo que le encanta a él Eso es lo que le encanta a Jerry me hace espalda eh Bueno si yo te voy de espalda Yo no voy a esperar que tu te vives Push Ufff Buena buena Coño no voy a morir Pero Le hice muy ya El capo muerto El capo muerto El capo muerto Buena buena Vamos a terminar esta salada Diablo Espero que le gusta el capo Ese espalda Que se siente eh Miren Diablo Es un tipo loto Si es muy ya eh Tu vas a ver el video Es un Richard tu vas a ver el video La maga cuckuc Jejejeje Nooo ya tu me tienes alto amigo Te puso el chobu La madre No dije que tu me tienes alto con los chobu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!